Buenos días, vamos a ver en esta explicación cómo utilizar Audacity. Lo buscamos desde nuestro navegador de internet, vemos la versión española del sitio web. Audacity es un software libre que nos permite editar audio. Aquí en la página principal tenemos enlaces para descargar según nuestro sistema operativo. Entonces se descargaría y se instalaría. Yo ya lo tengo instalado, entonces directamente lo podemos ejecutar desde el sistema operativo. Lo primero que vamos a hacer es abrir una ventana del navegador de archivos y elegir un archivo de audio. En este caso, esta grabación se pincha, se arrastra y se suelta en la zona principal de Audacity. Esta es la pista de audio. Aquí estamos viendo la representación visual de la forma de onda. Vemos que esto es una pista mono, es decir, que no diferencia canal izquierdo de derecho, no es en estéreo. Podemos ensanchar un poco la pista para aprovechar mejor la pantalla. Si queremos escuchar la grabación, pulsamos play, podemos pausar o pasar al final o al inicio. Podemos adelantar la reproducción. Estamos haciendo una prueba de grabación de voz. Esto es una grabación de voz que tiene cierta cantidad de ruido de fondo. Vemos aquí que aunque no hay voz, sin embargo, vemos forma de onda. Lo primero que vamos a ver es cómo eliminar el ruido. Entonces seleccionamos un tramo de la grabación en el que no hay nada más que ruido. Y nos venimos aquí en el menú superior a Efecto, Reducción de ruido. Y vemos que son dos pasos. El primero es obtener el perfil de ruido. Por eso nosotros tenemos aquí esta selección, solo de ruido. Hacemos clic. Ya se ha obtenido el perfil de ruido. Ya sabe Audacity cuál es el tipo de ruido de nuestra grabación. Y ahora vamos a seleccionar todo. Se marca de un color más claro. Ahora sí, Efecto, Reducción de ruido. Vamos a emplear los parámetros por defecto. Podríamos ajustarlos si fuera necesario. Aceptar. Y vemos que efectivamente ha cambiado un poquito la forma de onda. Se ha reducido el ruido que había aquí. Esta banda ahora es más delgada. Y podemos escuchar. Estamos haciendo una prueba de grabación de sonido. Sigue habiendo un poco de ruido de fondo, pero ha mejorado en cierta medida. Vamos a seguir viendo algunos elementos básicos del programa. Por ejemplo, estamos viendo que esto es la regla de tiempo. Esta grabación va desde el instante 0 hasta los 35 segundos largos, 36. Podemos alejarnos o aproximarnos. Por ejemplo, con Control 3 o desde el menú. O también con Control Rueda. Me alejo o me acerco. Podemos hacer también, esto es excesivo, un desplazamiento horizontal con la barra. O con las teclas de inicio y fin podemos irnos al principio o al final de la grabación. Vamos a acercarnos un poquito para ver toda la grabación en su conjunto. También podemos, con la herramienta de selección, podemos seleccionar un trozo de la grabación. Y podemos cortar, por ejemplo. Y lo mismo por aquí. También podemos borrar. Por ejemplo, vamos a dejar solo la voz del principio. Podríamos borrar. Y podemos también seleccionar un trozo, copiarlo y pegarlo posteriormente en la misma pista, por ejemplo. O en otra pista adicional. Si queremos añadir una pista nueva, nos venimos a pistas, agregar nuevas. Podemos elegir una que sea mono, como hemos dicho, un único canal. O una pista en estéreo, que tenga doble canal. Uno para el izquierdo, otro para el derecho. Por ejemplo, si elegimos pista mono, pues aparece aquí otra pista en la que también se podrían pegar piezas de audio que tenemos en el portapapeles. Tenemos también esta otra herramienta, que es el cambio de tiempo, que nos permite desplazar en el tiempo fragmentos de una grabación. Cuando tenemos varias pistas, son útiles estos botones. Silencio, solo. Para que ahora mismo, si ponemos esto aquí, van a sonar simultáneamente los dos. Estamos haciendo una prueba de grabación de sonido. Solo escuchamos el resto. O si le damos a solo, escuchamos. Estamos haciendo una prueba de grabación de sonido. Silencio de acto a las demás. ¿Vale? De momento lo quitamos. Paramos la reproducción. Y continuamos. Esta pista realmente no la necesitamos. Con la X podemos eliminarla. Y vamos a eliminar también, volviendo a la herramienta de selección, este trozo de audio, que realmente nos aporta a lo que estamos haciendo. Vamos a ver cómo añadir otros efectos. Y, bueno, primero escuchamos. Estamos haciendo una prueba de grabación de sonido. Vale. Eso es lo que tenemos. Y podemos, por ejemplo, añadir un eco. ¿Vale? Aquí tenemos algunos parámetros que permiten ajustar el filtro. ¿Vale? Nosotros vamos a dejarlo tal como está. Vemos que se ha modificado la forma de onda. Vamos a escuchar cómo suena ahora. Estamos haciendo una prueba de grabación de sonido. Muy bien. Esto, si en algún momento queremos volver atrás, en este caso, deshacer el eco. Hacemos clic aquí y volvemos al estado anterior de la onda. Otra cosa interesante es cambiar el timbre de la onda. ¿Vale? Entonces podemos, por ejemplo, cambiar... Se puede cambiar el tono o cambiar la velocidad. Vamos a probar este en este caso. Cambiar velocidad. Y vamos a poner un 85%. 0,85. ¿Vale? Vemos que pasaba antes de 7 segundos y medio a casi 9 segundos, ¿no? Entonces esto va a suponer una voz más grave. Si le damos a aceptar, ha cambiado la forma de onda. Le damos al play. Estamos haciendo una prueba de grabación de sonido. ¿Vale? Nuevamente podemos deshacer este cambio de velocidad y aplicar el mismo filtro. Cambiar velocidad. Pero en vez de para reducir, para ampliarla. O sea, ampliar la frecuencia. En este caso, vamos a poner 1,15. Como subió un 15%, ¿vale? Vemos que ahora se acorta la duración de la pieza. O sea que ahora va, digamos, va a hablar más rápidamente. Y con ello va a subir el timbre. Va a sonar como dibujitos animados un poco. Estamos haciendo una prueba de grabación de sonido. ¿Vale? Es buena práctica guardar el proyecto. Y daros cuenta que la extensión del archivo de Audacity, de proyecto de Audacity, es A-U-P. ¿Vale? Le dejamos ese nombre, por ejemplo. Importante, lo que hemos grabado es el proyecto. El proyecto no almacena todas las piezas de audio con las que ha trabajado. O sea que si esas piezas de audio cambiaran de nombre o de ubicación en el disco duro, el proyecto daría fallo al intentar leerla. ¿Vale? Daros cuenta también que cuando hemos grabado el proyecto, no se ha grabado en un formato conocido. Si queremos de audio, si queremos que la pieza de audio que hemos trabajado se pueda reproducir en cualquier aplicación o enviarla por mensajería, a través del móvil, etc. Pues tendríamos que exportarla. La podemos exportar a formato WAV, como forma de onda, sin ninguna compresión y muy cómoda para trabajar y seguir editando sin perder calidad. MP3 ya lo conocéis, es un algoritmo de compresión que funciona bastante bien, pero cuando tenemos un audio que se ha comprimido MP3, se ha editado, se ha vuelto a comprimir, va perdiendo calidad y llega un punto en el que se ve un sonido metálico o que le faltan tonos y no es adecuado. OGG es un formato parecido a MP3, solo que es libre, sin licencia, sin licencia de pago o privativa. Y también hay otros tipos, por ejemplo, el archivo FLAC, es un formato de compresión de audio que no tiene ninguna pérdida. Entonces, cuando ya hemos terminado de trabajar, es una buena recomendación guardar el audio en punto FLAC. Si quisiéramos el MP3, un formato MP3, cuando vamos a guardar, nos da la opción de modificar la calidad. La calidad más alta en MP3 es con 320 kbps, el archivo va a ser más grande, va a ocupar más espacio en el disco duro, pero va a tener más calidad. Y el que se le ha dedicado un trabajo a la pieza, pues se recomienda utilizarlo. Yo lo voy a guardar en formato FLAC, hay otras opciones, pero estas son las principales. Y podemos guardar el nombre, el artista, etc. Y le damos al botón de aceptar. Ya se ha hecho la compresión y podemos ir al disco duro. Y tenemos aquí el archivo, lo podemos abrir con un reproductor de vídeo o de audio. Estamos haciendo una prueba de grabación de... Paramos, vemos que tenemos un archivo de audio perfectamente válido. Paramos aquí esta vídeo explicación y retomaremos más adelante explicando otros detalles de Audacity. Gracias por vuestra atención. Buenas tardes.